¡Mamera del Corona! ¡Maximina Hernández! ¡Un aplauso para la marina! ¡Que va a coronar a la reina de la noche! ¡Apuesti Hernández! ¡El aplauso! ¡Claro que sí! ¡Yo no sé! ¿Por qué en mi cielo hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada tan reciente? ¿Quién será? ¡Wow! ¡Bravo! ¡Mamera del mar! Y es el papá poniéndole las zapatillas. Un aplauso para el papá. Un aplauso para el papá. Y es el papá poniéndole las zapatillas. Y bueno, ahora vamos a llamar a la madrina de muñeca, Juanita. Un aplauso para ella, Juanita de muñeca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!